Con diversas lesiones resultó un mesero luego de que fue impactado su vehículo por un automovilista y proyectado contra otro auto ayer por la mañana en la avenida Garzazada a la altura de 2 de abril en la colonia Roma. El accidente se registró aproximadamente a las 10.50 horas y aunque el conductor resultó con golpes sin efectos de parte del cuerpo, se negó a ser trasladado a un hospital únicamente lo valoraron en el sitio los paramédicos de la Cruz Verde. La persona lesionada se identificó como Edgar Vázquez López de 24 años de edad. El accidente se investigó con golpes, entonces el accidente se desplacedó a través de América Urbana,ования Baja Baja daban incluso el señor Alhuante de la Igreja Camarón Díaz de 45 años de edad El accidente se convierten con una batalla en el Grill de Ángel de la Pala de Madrid y todo boypea именно en Feritura人ón que es esta escena de tiro Gracias por ver el video.